Lote número 6, Llamarada Splash Easy HDC, es una hembra castaña nacida el 20 de octubre del 2019, es una hija de Splash Refuge en una madre Miss Teeny Sound por Special Sound, hermano paterno de Refuge y Campeón del Gran Premio Aras Don Carlos Futurity 2020 y del Chile, con 3 victorias en 4 presentaciones en el Departamento Central. Lote número 6, Llamarada Splash Easy HDC.